Hola colegas, bienvenidos un día más a nuestro canal Llevo mucho tiempo dándole vueltas a este vídeo y creo que es el momento de hacerlo Sé que este canal está destinado a hacer vlogs de viajes o de conciertos, a hablar de música, de series, de películas de todas estas cosas, pero creo que también es interesante que hablemos de otros temas que pueden ser útiles o que le pueden interesar a nuestro público y a la gente joven, bueno joven y no tan joven en verdad en general En este vídeo os quiero dar algunas pequeñas indicaciones para hacer un currículum No sé cómo reaccionará el vídeo, digamos si os va a interesar o no Entonces pues os quiero hacer como una pequeña intro de unos tips básicos para mejorar vuestro currículum y si veo que es un tema que realmente os interesa pues entonces ya os haría un vídeo un poco más extenso y explicándoos un poco más cómo podéis crear vuestro currículum y también podríamos hablar incluso de las entrevistas de trabajo que es aún muy importante He pensado en haceros este vídeo porque estamos ya en mayo y dentro de poco empiezan los contratos de verano contratos de caca, pero bueno son contratos de verano o que muchos de vosotros a lo mejor estáis estudiando y aprovecháis el verano para trabajar y ganaros un dinerito para ganar experiencia Entonces el currículum es algo muy importante porque es como vuestra carta de presentación Lo llevaréis vosotros el currículum personalmente y quizá como que tenéis la oportunidad de presentaros un poco en persona y no a través de un papel pero muchas otras veces tendréis que enviar este currículum por internet y va a ser lo que van a conocer de vosotros sin conoceros en persona Por eso es tan importante Uno de los primeros consejos que os quiero dar es que escojáis bien la foto que vais a poner en el currículum Hay muchos países que ya directamente no te piden foto pero desgraciadamente en nuestro país la imagen es muy importante Entonces creo que la foto es algo importante porque muchas veces antes de mirar tu currículum miran primero la foto y si ya la foto no es de su agrado yo creo que directamente va a la basura del currículum He visto gente que en el currículum tiene una foto que se ha hecho saliendo de First vi una amiga que tenía la foto de la comunión con esta de así no o sea tampoco hace falta la foto de DNI que yo creo que es lo mejor o sea no la foto de DNI sino una foto con un fondo blanco que se vea solo la cara y tal que no una foto real de fiesta o del postureo no mi consejo también es una foto frontal recta y como os digo que si veamos por aquí por encima del pecho punto la carita y sobre todo muy importante una sonrisa eso llama muchísimo la atención y si en la foto ya das como esa idea de persona simpática agradable es mucho más probable que te llamen que no alguien que esté así y que tiene cara de no tener ganas ni de trabajar por lo tanto la foto súper importante otra cosa que también es importante es el formato del currículum ¿qué quiero decir con esto? dependiendo para qué quieras enviar el currículum pues puedes seguir un formato u otro en esto quiero explicar dos cosas una por ejemplo si es un trabajo de ingeniero técnico de algo serio yo que sé jefe de personal de no sé qué algo de esto así el currículum que sea sencillito serio todo bien colocadito bueno es que no hace falta decir ¿no? la letra que sea de la misma tipología toda que esté centrado justificado y esas cosas pero algo sencillo y serio en cambio si es para un trabajo por ejemplo animación de eventos de educación infantil de algo en plan como por ejemplo más infantil sí que es guay hacer un currículum con colores que el fondo sea de color o que tenga dibujitos puede parecer en plan ¿qué estás diciendo? pero sí que dependiendo de para qué quieres aplicar este currículum puedes modificarlo y adaptarlo más a estas necesidades y la otra cosa que os quiero decir del formato por llamarlo de alguna forma es que depende para lo que quieras aplicar el currículum te explayes o no te explayes ¿qué quiero decir con esto? si queréis aplicar el currículum para un puesto por decirlo de alguna forma como más importante lo que os decía antes ingeniero de no sé qué gestor de personal de no sé cuánto bla 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 algo así en la parte por ejemplo de experiencia explicar cuál es vuestra experiencia en plan ponéis el tiempo que habéis estado trabajando en ese puesto cuál es el puesto y abajo explicar un breve resumen de cuáles eran vuestras funciones en ese trabajo aunque sea un trabajo de limpia platos da igual pero ponerlo en plan como todo más redactado y más explayado En cambio, si aplicáis para, no sé, dependienta, para camarero o algo así, que las funciones ya más o menos sabemos cuáles son, el currículum hacerlo mucho más sencillo porque no se van a parar a mirar tanto que habéis hecho antiguamente, bla, bla, bla. Mirando simplemente la categoría que habéis tenido anteriormente ya les va a servir. No sé si me estoy explicando muy bien. Entonces yo siempre hago en plan dos currículums. El currículum serio que le llamo y el currículum sencillo. Y así dependiendo para dónde voy a llevarlo, pues ya llevo uno o llevo el otro. También es importante, esto que hablamos de explayarse más o menos, que si el currículum es sencillo, lo guay es que el currículum no ocupe más de una página. También es importante el orden que pongáis en el currículum. Yo, por ejemplo, en mi caso, no es que tenga una super experiencia. Entonces, ¿qué he hecho? Pues he puesto primero mis datos personales, después tengo puesto la formación, pues el grado que he hecho, el máster, si tenéis algún curso de manipulación de alimentos, curso de monitor de casal, lo que sea, pues lo metéis ahí. Y después tengo puesto la formación. Y como os digo, si voy a aplicar para dependiente o cosas de estas así, pues lo pongo mucho más sencillo. Y lo tengo puesto del más actual al más antiguo. Después tengo puesto las cosas de informática, en plan, tengo puesto informática. Que sé utilizar el Microsoft Office, con el Word, el Excel, PowerPoint, etc, etc. Que también sé llevar las redes sociales. Que sé utilizar programas de edición, como por ejemplo, y muy blablabla. O sea, tiene un poco por ahí de lo que tengo de informática. Después tengo puestos los idiomas. Y por último tengo puesto otros datos de interés o algo así. Ahí tenéis que poner, si tenéis carnet de conducir y si tenéis vehículo propio. ¿Qué jornada os interesa? Si es partida, si es temporal, si 20 horas, 40 horas, turno tarde, turno mañana. Eso lo podéis poner ahí. Y ahí también podéis aprovechar para poner vuestras competencias profesionales y venderos un poco. Podéis poner, soy una persona puntual, activa, que sé hacer multitareas. Una persona simpática y empática. Que le gusta la atención al cliente. Bla, bla, bla. Y os pones ahí alguna competencia que tú crees que tienes. Y eso también, pues, se llama un poco la atención. Y así, brevemente, creo que no me dejo nada. Son como los tips básicos que creo que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer vuestro currículo. Como os digo, si os ha gustado, pues, un día nos ponemos y me explayo un poco más en explicar cómo lo podéis hacer y todo esto. O si me queréis dejar preguntas en los comentarios, hacemos un vídeo contestándose preguntas. Eso ya como queráis. Y si os interesa que hablemos de las interesadas de trabajo, también encantada de la vida, porque creo que me he formado un montón para hacer las mías. Y os puedo ayudar a vosotros también para que os preparéis para vuestras. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva, que tengáis mucha suerte, que encontréis trabajo. Hablamos por los comentarios si tenéis alguna duda. Y nada, nos vemos pronto, coleguitas. ¡Chao!